Ahora, hoy. Noves del mundo, simple reportada en el FN. Un esculta de Cristo va a ser más alta que lo en Río, desde 2 de April de 2021. Un esculta nuevo de Jesús, cual lo construye en Brasil, va a ser más alta que la esculta famosa Cristo la salvó en Río de Janeiro. Cristo la protejor, en la Siete Sud de Encantado, va a ver con su pedestal 4 de 3 metros de alta, tal que lo va a ser la esculta 3 de las plus altas de Jesús en el mundo. En la semana pasada, la testa y brazos extendida ya es ajuntada a la estructura, cual uno ya comenzó a construir en 2019. La idea ya viene de Adoraldo Gonzacci, politiquista local que ya muere de COVID en marzo. Un espeta, que esta proyecta con custa de 350 mil dólares, va es completida en la parte plus tarde del año, luego su organizor es la asocia de la Amis de Cristo. Lo es financiada usando donas para individuos y compañías. La esculta es larga de 3 de 6 metros entre lados humanos. Un hacendador interno va a elevar turistas a un punto de vista en la peto, con alta de 4 de 10 metros. Lo alta es sola la esculta Jesús Buntuburrake Sur Solavesi, en Indonesia, cual ave 5 de 2,5 de 5 metros de alta, con su pedestal. Y Cristo la re en Svibagin, en Polska, con 5 de 2,2 metros. Cristo la salvó en río, ave sola 3 de 8 metros. En tal, la mundo contiene ideces de otras cultas plus alta, incluyente alga de la Virgín María y multa de la Buda.